Sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy, hablaremos sobre la palabra abandono y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de abandono nos habla de la acción que puede realizar una persona cuando tiene la intención de alejarse sin querer regresar. Es la circunstancia donde se da el desinterés y el desear desistir de hacer cosas. Una de las causas del abandono es porque las personas pueden estar pasando por un mal momento espiritual, por lo que el individuo decide renunciar a todos los objetos, bienes materiales y cosas del mundo terrenal para dar un paso primordial y acercarse más a Dios. Además, se refiere a una etapa que vive una persona como momento de purificación donde se le presentan retos vanos que, al ser superados, ayudan a mejorar su relación con Dios. Uno de los objetivos del abandono dentro de la Biblia es que busca concederles a las personas el entendimiento para dejar de lado las ataduras materiales, generar la libertad y conquista personal ante los ojos de Dios. El término de abandono dentro del hebreo de la Biblia está presente alrededor de 215 veces, siendo la primera en el libro del Génesis, versículo 2.24, donde se explica cómo el hombre deberá de abandonar a sus padres para luego unirse a su mujer. De esta manera se observa que en la Biblia significa que abandonar es dejar ir algo por el bien o la gracia de Dios y así lograr un regocijo. Esta palabra dentro de la Biblia es asociada a valores como la generosidad, la ayuda, claridad, beneficiencia o la fortaleza, muy diferente a lo que podrías creer. Se compara el abandono. De acuerdo a muchos investigadores, el abandono se llega a comparar o ver semejante a la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz. Aquí este alude que al estar en la viva oscuridad del alma, sin una luz que brille junto con una mente llena de dudas e inseguridades, se puede llevar a estar en circunstancias de purificación. Es importante para todas las personas llegar a tener la voluntad de entrar en la etapa del abandono, tanto de ataduras terrenales como aquellas que son un ancla, permitiendo así alcanzar la libertad de independencia dentro de la gracia de Dios. Aunque puede llegar a ser una etapa complicada, es necesaria, pues de esta forma va a contribuir para poder hallar un poco de entendimiento y compasión imprescindible. Al final, acontece por un momento de abandono. Te servirá como un primer paso para acercarte más a Dios. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También podrías dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadosbíblicos.com ¡Gracias!